Bien, chicos, buenos días. Vamos a dar inicio a esta nueva semana de trabajo en la que ustedes van a tener la oportunidad en cada día realizar los aportes que corresponden, ¿verdad? Que están programados para cada día. Bien, vamos a iniciar y vamos a colocar las manitos juntas, como usted sabe, lo que ya tiene que hacer para empezar este día de trabajo. ¡Sí, Dios mío! ¡Ay, buenos días! ¿Cómo está? Se me probó la lengüita. Ok, muy bien. Manitos juntas y empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a realizar esta oración de la mañana, recordando que estamos en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, en donde él nos indica, yo seré tu fortaleza, nada tengas. Bien, el día de hoy vamos a iniciar esta oración con las siguientes intenciones. Por la paz y la salud en todas las familias del mundo. Por todos los padres y madres de familia para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día. Por los que se sienten tristes y solos para que la solidaridad de los demás los motive a seguir adelante a pesar de los problemas. Y también el día de hoy vamos a hacer una petición para que nos aporte que ustedes vayan a realizar el día. En este día les vaya súper bien. Ok, bien. Y vamos a continuar con el siguiente tema preparado para el día de hoy. Dice, ayudando al mundo. Ese es el tema con el que nosotros vamos a trabajar en esta mañana. Cuando uno de nosotros tiene una tarea específica en la difusión del bien, prepárate para trabajar porque los deberes son muchos e importantes y son pocos los que tienen conciencia de ellos. Ayuda al mundo para que el mundo te ayude a ti. Extiende tus brazos generosos para cultivar el bien y así podrás recoger frutos abundantes de felicidad y el amor. Miren lo importante que nos habla de este tema, ¿no? Ayudar, ayudar a los demás, ayudando al mundo. Usted lo puede hacer de diferentes maneras. Si usted ve a una persona que está en la calle y necesita un poquito de comida, usted le puede dar un bocadillo de comida y esa persona se va a sentir contenta. Ah, espera. Usted está ayudando al mundo. En cualquier situación que usted haga, ya sea que brinde un poquito de comida, que ayude a cruzar la calle a una persona, que le ayude a pasar algo que se le cayó. Son diferentes formas que usted tiene y que usted puede ayudar al mundo, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar y vamos a realizar la oración que Jesús nos enseñó y vamos a decir todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También vamos a realizar esta mañana la oración de la Virgencita y que dice así. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y para culminar esta mañana de oración, vamos a pedir la bendición a la Virgencita María y le vamos a decir todos. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día hoy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición y la vamos a recibir todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos estudiantes, esta ha sido la oración preparada para el día de hoy para cada uno de ustedes y que Diosito y la Virgencita María me los bendiga, me los proteja siempre y hoy que van a empezar sus evaluaciones, los bendiga. Recuerde que para usted dar sus evaluaciones tiene que tener su cámara prendida y trabajar con la Miss de acuerdo a la programación que la Miss le tiene preparado. Ok, mis chicos, bien, como hoy estamos día lunes, ¿verdad? Nosotros los días lunes, sí, tenemos que acordarnos que tenemos que saludar y rendir honor a los símbolos patrios. Entonces, en esta mañana, nosotros, nos corresponde, ¿verdad? Nos corresponde, sí, participar del minuto cívico formativo. Hoy que estamos lunes 21, vamos a tener el minuto cívico formativo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, sí, todos nos vamos a poner de pie y vamos a empezar entonando el himno nacional del cuadro. Recuerde que cuando usted se coloca de pie, tiene que colocar su manito derecha en el corazón. No se olvide, usted ya sabe que esas son una de las normas que usted tiene que saber al momento de entonar el himno nacional del ecuado. Entonces, usted se pone de pie, la Miss llamada se acomoda aquí y procedemos a cantar, ¿ok? Manito derecha en el corazón, no se olvide, firme, y su manito derecha en el corazón, ¿ok? Muy bien, vamos a escuchar el himno nacional del ecuado. Muy bien, déjenme alzar todo el volumen por si acaso. Ok, y empezamos. Moviendo. ¡Gracias por ver el video! 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 Samantha Sánchez. Contesta, Samantha. Ya, bien. Contesta. Es el tenillo más. Adel Carpio, sí te nombré a ti Adel Carpio. Creo que no, ¿verdad? Sí. ¿Sí te nombré? Sí. Ya, mi amor, ya listo. Gabriel Tanqueño. Gabriel Tanqueño. Sebastián Vargas. Sebastián Vargas. Sebastián Vargas. Francisco Ventimilla. Presente, mi señor Mar. Ya, Sebastián. Francisco Ventimilla. Francisco, presente. Presente, diga, Francisco. Presente. Bueno. Tiago Vega. Tiago Vega. Tiago. Teo, no me llamaste. Uy, Teo, siempre me paso con ti. Ya, Teo. Dígame, Teo Asky. Teo. 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 Lo que pasa es que como no vinieron a estas tres niñas, me salté. Por eso que me salté. Ya, mi amor. Laila Vega. Entonces, mi mamá. Ok. Génesis Ceballos. Y William Guerrero. William. Mi mamá. Mi, soy. Mi, soy. Mi, soy. Cristina. La, la. Mi. Mi, tomó la asistencia. Yo la llamé, pero usted tenía su micrófono apagado y su cámara apagada cuando yo la llamé. No, mi, lo que pasa es que se me desconectó el Zoom. Sí, porque sí la nombré. Ya le voy a registrar. ¿Alguien más que no la haya nombrado o que sí la nombré? Aquí llegó Sebastián Huilcapi. Huilcapi. Sebastián, dígame presente. Ya está aquí. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que no la nombré? Ok, chicos. Muy bien. Ya. Ok. Vamos a colocar esto por acá. Muy bien, chicos. El día de hoy, sí, vamos a ver un video súper chévere para iniciar, sí, para iniciar la clase del día. Ajá. Así que todos muy atentos para escuchar la siguiente clase. Así que vamos a decir las palabritas mágicas. ¿Cuál es? Lili. Tú sé. Cámara. Yo sé. Cámara. Yo sé. Apagámoslo, mis locos. Ok. Apaga el micrófono. Muy bien. Apagamos los micrófonos. Muy bien. Voy a ampliar esto para que usted lo pueda visualizar. Ajá. Déjeme que se amplíe un poquito. Ok. Muy bien. Ahora sí, chicos. Vamos a ver el video. Smile and Learn. Hola, amigos. ¿Estáis listos para aprender los números? Hoy os voy a presentar al número uno. ¡Ey! ¿Qué pasa, colegis? ¿Sabéis quién soy? Soy el número que más mola. El que va delante de todos. Soy el número uno. He venido a contarte algunas cosas sobre mí. ¿Te quedas? No te pierdas la canción del final. A ver si te acuerdas de cómo me llamo. Repite conmigo. Uno. Uno. No te oigo. Más alto. Uno. Eso es. ¿Sabéis que soy súper fácil de escribir? Atentos. Empezamos en este punto y subimos hasta aquí. Ahora bajamos hasta este punto. ¡Ya está! ¡Ya me has escrito! ¿Has visto qué fácil? Mira, me parezco una farola. Prueba en casa con papel y lápiz. ¡Es muy fácil! Ahora te enseñaré algunos ejemplos. A ver, ¿cuántas velas tiene esta tarta? ¡Muy fácil! ¡Una! ¡Una! ¡Felicidades! Y este marcianito tan simpático, ¿cuántos ojos tiene? ¡Pues uno! Luego te veo, marciano. Y cantamos un poco, ¿vale? Y en esta pecera, ¿cuántos peces hay? A ver... También hay uno. Uno. ¿Te sabrás esta? ¿Cuántas bombillas hay encendidas? Veamos. Una. ¡Hay una! ¡Muy bien! Oye, ¿y si animamos esto con una canción? ¡Marcianito! ¡Cantas conmigo! El marcianito de un ojo El pobre Nobel y un piojo Unas gafas no ha encontrado Y por eso ha tropezado ¡Oh! ¡Yupiojo! Muy bien, chicos. A ver, de lo que ustedes vieron ahí... Ajá. ¿Qué número apareció? ¡Súper fácil! A ver... ¡No! ¡No! ¿Verdad? ¡Súper fácil! ¿Cómo hago el número uno? ¿Cómo hago el número uno? ¡No! El número uno. ¡El número uno! ¿Cómo hago el número uno? A ver, hagámoslo en el aire. ¡No! ¡No! ¿Qué rayita? ¿Qué rayita? Luego bajaba la... ¡La un ojo! ¡No! ¡Muy bien! ¿Cuántas manzanas tiene aquí el amillo Omar? ¡Ay, una! ¡Cuántas manzanas! ¡Una! ¡Una! ¡Muy bien! ¡Una! ¡Una! ¿Cuántas manzanas tiene el amillo Omar aquí? ¡Una! 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 ¿Cuántas manzanas tiene el amillo Omar aquí? ¡Una! 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 A ver, cada uno de ustedes me va a sacar un elemento. Sáqueme un elemento. Tráganme cualquier objeto número uno. ¡Una! ¡No! 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 A ver, yo ya tengo aquí mi guinejo. A ver, ¿quién más tiene aquí? ¡No! ¡Eso! ¡Veo! ¡Una carta! ¡Uy! ¡Un guinejo de verdad! ¡Tienes luca! Barbarita tiene una... ¡Tienes una! ¡Una! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! Tiene un... Un desodespensador para el alcoholcito. ¡Muy bien! ¡Una! ¡Una! ¡Una grapadora! ¡Una! 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 ¿Qué tiene usted? ¡Una! ¡Humesto! Ah, ya. Una banana. ¡Veo! Tiene una cajita de unos muñecos. No, Ela también tiene una banana. ¡Humesto! Un elemento. ¡Un elemento! ¡Qué chévere! ¡Humesto! Sí. ¡Ajá! Qué fácil es conseguir un elemento, ¿verdad? ¡La manchaza! ¡Muy, mamá! No grites yo. Teo, no tienes por qué gritar, mi amorcito. No grites. Solo dices... Ya te dije una cajita de unos muñequitos de Super Mario, creo que... Dice donde... Ya. Ok, chico. Entonces, súper fácil. Entonces, el día de hoy, nosotros vamos a trabajar con ese número. ¿Sí? Porque hasta ese número corresponde trabajar. Muy bien, chico. Entonces, vamos a buscar... ¿Verdad? ¡Señorita! Dígame. Tengo un guineo. Tiene un guineo, mía losada. Yo también tuve un guineito aquí, pero el mío es de... El mío es de juguetito. El tuyo sí es de verdad, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí es para comer el tuyo. El mío era de juguetito. Muy bien, chicos. Entonces, nos vamos a preparar y vamos a buscar la ficha que tengo aquí. Del número... ¿Qué número está ahí en esa ficha? A ver. Uno. El uno. 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 ¿Qué es ahí? Uno. Muy bien. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar con lápiz de colores. Ese número uno que usted tiene allí, lo puede pintar con muchos colores o lo puede pintar con un color. Vamos a pintar y luego vamos a pintar los elementos que tenemos allí. ¿Cuántos elementos hay allí? A ver. ¿Cuántos caracoles? Cementerio. Uno. Entonces, chicos, vamos a pintar. Ok, vamos a pintar ese número uno más un elemento que se encuentra al lado, que es el caracol. Muy bien. Pintemos el número uno. Ajá. Busque su lápiz de colores y va a pintar el número uno. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Ok, sigan trabajando. Mientras la Mijomar va a revisar algo que le están pidiendo en secretaría, voy a revisar algo y usted siga trabajando. ¿Ok? Bueno, y de una preguntita, ¿este es pintar libremente o usted dio el color o así nomás? Cualquier color, mi amor. Ah, ya, gracias. Listo. Ok, vamos trabajando. Marín. Disculpen, lo que pasa es que estoy revisando los chicos que me mandan unas nóminas y estoy revisando esto. Ok, muy bien. Vamos, chicos, trabajando. ¿Sí? Ok. Ok. Pintamos de cualquier color el número uno y luego pintamos el elemento que tenemos allí, que es el caracol. Uno representa a un solo elemento, no se te olvide. ¿Sí? Ok, vamos terminando de pintar, ¿sí? El número uno más el elemento que tiene allí. El número uno está en el punto que tiene allí. Ok. 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 Gracias. Ok, chico, bien, ahora sí, vamos pintando el número uno. Pueden usar sus colores favoritos para pintarlo. No puede pintar ese número uno de muchos colores, un pedacito amarillo, un pedacito rojo, un pedacito verde. Cada número lo puede pintar de color, ok, muy bien. Recuerda que cuando vaya a hacer el aporte tiene que mantener su cámara prendida, no puede estar con su cámara apagada, ¿sí? Muy bien. Ya, mi amor, listo. Pinta el caracol. Pinta el caracol, sí, pinta el caracolcito bien bonito. Ok. Vamos, chico, pintando. Ajá. El número uno es bien rectito, ya mismo lo vamos a aprender a hacer, ¿sí? Por eso la semana pasada vimos líneas. Mamá, no tengo la carpeta y no tengo la ficha. ¿Y por qué no tiene la carpeta y por qué no tiene la ficha? A ver, cuéntenme, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Porque mi mamá no me imprimió. No le imprimió. Uy, ¿y ahora? Lo que pasa es que esa hoja no se le imprime eso, la mamá se fue a hacer un trámite en el hospital porque el niño está en un proceso de cirugía. A la final esa hoja le faltó de imprimir porque se le imprimió el resto. Sí, sí, y está con nosotros aquí en la casa y estamos haciendo todo lo posible para que él haga todo. Hágase la mano, amigo, no hay problema. Usted busque una hojita, le hace el número grande. No le ponga caracol, hágale un objeto que usted le pueda dibujar y trabaje el estudiante. Y ya no le imprime. Ok. Sí. Ok, listo. Hágale, ya le voy a compartir para que más o menos vea cómo es el número uno. Y usted le hace y le hace trabajar. Dibújele una casita, una escala, algo que usted lo pueda hacer porque a veces es un poquito complicado. O si tiene el arte, la distreza de hacer el dibujo, lo puede hacer. Ya, ahí está la ficha para que la vea y la pueda trabajar. Ahí está la ficha. Se la puede, no es tan difícil, por eso te digo que se la puede hacer. Ya, gracias. Ya, mi amigo. Ok. De vez de dibujar el caracol, le puedo dibujar otro objeto para que lo pueda pintar. Muy bien, chicos, vamos terminando esa tarea que tenemos allí. Ajá. Muy bien. Listo, chicos, vamos terminando y pintamos esa tareita que tiene. Mi señor Carrales, ya terminé. Ya terminó, mi amor, ya. Esperemos a los demás amigos que les falta por hacer la tarea, ¿sí? Esperamos un ratito y ahí seguimos con la otra hojita, ¿ya? Ya. Muy bien. Ok, mis chicos, vamos terminando. Voy a dejar de compartir para ver cómo están haciendo, ¿no? Muy bien. Hoy, dígame, mi amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le soy el papá de Lucas. Dígame. ¿Cómo está? El caracol es un solo color, ¿verdad? ¿O se lo podemos pintar? Se lo puede pintar como el guste, sí. Porque el cuerpito de caracol es como rosadito el caracol. Así es. Ajá. Como el guste, mi amigo, no hay problema. Muy amable, gracias. Ya, listo. Mi, 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 señor de barra, ya terminé. Ya, mamita. Esperemos que los demás ñañitos terminen para poder comenzar a hacer la otra tarea, ¿ya? Luisa está pintando su número uno con muchos colores. También lo puede hacer así. Muy bien. Ok. Recuerda no salirte de los espacios. Siempre pinta los contornos y después pintas adentro para que no te salga. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos terminando y vamos haciendo esa tareita que tenemos aquí. ¿Ya? Profe, ya terminé, soy Cristel. Ok, Cristel, muy bien. Esperemos que los demás amigos terminen para continuar con la siguiente ficha, mi amor, ¿ya? Listo, mamá, ya terminé. Muy bien, Génesis, también ya terminó. Adel también, muy bien. Lucas también ya terminó de pintar su hoja. Muy bien. Falta el caracol. El caracol creo que te falta, Lucas, ¿verdad? Ya, mi amor. Parece que te falta el caracol. Acá lo ves. ¡Sí! Ya, papito, listo. Ok, muy bien. Vamos pintando bien bonita esa hoja del número uno. Ajá, facilito. No dañes, Aldair, no pongas tu lápiz en tu computador o en tu teléfono porque se puede dañar. ¿Sí? Bien, chicos, vamos terminando de hacer el número uno, de colorear el número uno. Muy bien, vamos, chicos. Mamá, ya terminé. Ya, mi amorcito. Esperemos que los demás amigos terminen. Sí. Sí. Ok. Hoy estamos veinticuatro. Veintiuno. Muy bien, chicos, vamos terminando esa tareita. Listo, se va a acabar el tiempo y nos volvamos a volver a conectar. Ok. Si ya terminó, espera que los demás amigos terminen. Ya terminé, Miss. Ya, mi amor, esperemos que los demás amigos terminen. No, bien, Vázquez. Ok, mi amor, listo. Oye, sí, es un museo. Veintiuno. 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 Ok, chicos. Listo, vamos terminando. Se va a acabar el tiempo, chicos. Nos vamos a tener que volver a conectar, ¿sí? ¿Por qué quiero un minuto? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! Ya terminó, mi amor. Listo, ya vaya aguardando. Acabamos el tiempo y nos volvemos a conectar, ¿sí? ¡Mirá! Está muy bien, Gabriel. También ya terminó. Ok. Vamos, chicos. Terminando. Y se acaba el tiempo y se vuelven a conectar, por favor. No se olvide de volverse a conectar porque se va a acabar el tiempo. Recientemente. ¿Por qué. Bien. ringe. Correcto.